... Siguen las repercusiones políticas tras las elecciones legislativas en la República Argentina. Para profundizar sobre este tema es que ya contactamos con el politólogo, periodista y analista internacional Claudio Fantini. Claudio, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Buenas noches, Rosario. El gusto es nuestro, como siempre. Claudio, en la antesala de lo que fueron estos comicios, se miraba con preocupación lo que fue este lunes 15, el día después del acto electoral. Esto porque se temía que fuese a ocurrir después de las elecciones y qué realmente fue lo que ocurrió en Argentina el día después. Sí, como vos decís, Rosario, estaba cargada de presagios la mirada sobre el día después del comicio. Porque existía la impresión generalizada de que el gobierno iba a perder, iba a sufrir una derrota en las urnas similar a las que sufrió en septiembre, en las primarias abiertas y obligatorias. Entonces la gran pregunta era qué iba a pasar con la coalición de gobernantes si después de la derrota en las PASO, Cristina Kirchner, la vicepresidenta, había embestido de una manera tan dura contra el presidente Alberto Fernández, culpándolo del desastre electoral, incluso haciéndolo atacar de manera denigrante por voceros de su espacio político, se repetiría esa escena después de la elección, se repetiría a partir del 15 de noviembre. La mirada estaba cargada de presagios. El resultado el domingo no fue muy lejano al esperado. Hubo una derrota, incluso contundente, por parte del oficialismo. La coalición oficialista fue derrotada. Sin embargo, pasó algo muy extraño. Es como que todos cantaron victoria en el escenario principal, que era la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, y es como si de repente no hubiese perdedores en ese comicio, incluido el único verdadero perdedor. Porque la verdad, Rosario, es que había varios que tenían razones para festejar o para vivir como un triunfo el resultado. Yo siempre explico que el triunfo y el fracaso tienen que ver con las circunstancias. Hay circunstancias que hacen que el triunfo no sea exactamente equivalente a ganar. Pongo de ejemplo la primera de la saga cinematográfica Rocky. El triunfo para Rocky Balboa no era ganarle a Apolo Creed, que era un gran campeón, mientras que él era un paquete que le ponían a ese gran campeón para hacerlo ganar. Se supone que Apolo Creed iba a ganar por nocao en forma fulminante en los primeros rounds. El triunfo del desafiante, en ese caso Rocky, era llegar en pie hasta el último round. Terminar la pelea en pie, que no lo noquen. Bueno, había muchos casos así. En la ciudad de Buenos Aires, además de Vidal, pudo darse como ganador de algún modo, Leandro Santoro, el candidato del Frente de Todos, que había quedado solito mi alma después del desastre electoral en las PASO, porque todos empezaron a pelearse en la coalición de él, y siguió haciendo campaña solo. Pero logró mantener el segundo puesto. Y Javier Milei, que puede considerar un triunfo haber subido tres puntos de los trece que había sacado en las PASO, había proclamado que él iba a salir segundo y que iba a desplazar al tercer puesto al frente de todos. Como eso no ocurrió, Leandro Santoro se podía dar por satisfecho. También Milei, por la buena elección que hizo. También la izquierda, que estaba entrando en la legislatura, era lo mismo a nivel provincial. Pero el gobierno nacional, Alberto y Cristina, ellos no podían darse por ganadores. Ellos fueron ampliamente derrotados porque la coalición oficialista había sido derrota en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, aunque fue más leve la derrota que lo que se esperaba, solo una diferencia de solo un punto en favor de Santilli, el candidato opositor, por sobre todo Losa Paz, la candidata oficialista, pero perdieron en Santa Cruz, salieron terceros en Santa Cruz, que es el bastión de los Kirchner, gobernado por Alicia Kirchner, la hermana de Néstor Kirchner. En fin, fue un verdadero desastre para el gobierno y sin embargo, Alberto Fernández, al filo de la medianoche, apareció describiendo un triunfo, exultante estaba, que no había existido. Desconcertó al país, ese presidente que festejaba en el principal búnker del Frente de Todos, junto con todos los que allí estaban, una victoria inexistente. Eso desconcertó mucho y ese extraño triunfalismo de los derrotados, persistió el día lunes, persistió hoy martes, y habrá que ver qué ocurre mañana, miércoles, día para el cual, el presidente convocó al oficialismo a festejar la victoria en la Plaza de Mayo, a festejar una victoria inexistente, porque fueron derrotados. Nadie entiende muy bien qué está pasando por la cabeza del presidente, pero una posible explicación, Rosario, es que esto tiene que ver con su pulseada, con Cristina Kirchner. No podía parecer tan derrotado la noche del domingo y los días posteriores, porque podía sufrir una nueva embestida, como la que ya padeció después de las PASO. Entonces, se agarró de lo único que podía agarrarse, que fue el alivio de que, en vez de perder por tres o cuatro puntos en la provincia de Buenos Aires, el oficialismo terminó perdiendo por solo un punto y lo proclamó como la batalla triunfal. Pero Cristina Kirchner, sorprendiendo también a todos, anunció que ella también va a movilizar el kirchnerismo a festejar en la Plaza de Mayo el miércoles. Nadie está entendiendo lo que ocurre, la oposición está desconcertada, el principal espacio opositor, que es Junto por el Cambio, el verdadero ganador de esta contienda, no sabe bien cómo actuar frente a un presidente y a un oficialismo que los desconciertan, cantando victoria en el escenario de una derrota. Hola Claudio, eso te iba a preguntar, ¿dónde queda parado el principal arco opositor, que Juntos por el Cambio, el gobierno parece aquella vieja máxima que se le atribuyen a Napoleón, que no hay mejor defensa que un buen ataque, ¿no? Y entonces quedaron ahí, ¿qué cambia el resultado, este triunfo de Juntos por el Cambio, el principal arco opositor? Bueno Miguel, el presidente que apareció dos veces, el domingo a la noche, la primera vez con un mensaje grabado, en la Quinta de Olivos o en Casa Rosada, donde muy formalmente y con talante presidencial, hablando de manera serena, tuvo una actitud muy responsable y convocó a un diálogo para resolver cuestiones fundamentales. Acá hay una cuestión para la cual se necesita el consenso de la oposición y sobre todo del principal espacio opositor, que es el acuerdo al que se llegaría con el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional ya ha dejado en claro que va a existir, que el acuerdo que se haga con la Argentina por la abultada deuda externa argentina con ese organismo multilateral de crédito, va a tener que, deberá tener el respaldo de la oposición. Por lo tanto, ya convocó a eso Alberto Fernández, pero un par de horas después, cuando los datos del escrutinio en Buenos Aires mostraban ese alivio para el oficialismo, porque la derrota era de menor tamaño que lo que se esperaba, bueno, apareció otro Alberto Fernández, exultante, festejando un triunfo inexistente y convocando al acto este del día miércoles que nadie entiende bien qué es exactamente lo que van a festejar. Pero digamos que en la oposición hay dos miradas, hay una deriva absoluta en el gobierno, la coalición está partida, no hay reconciliación ni entendimiento entre Cristina y Alberto Fernández, pero hay otro sector de la oposición que tiene una mirada diferente, que entiende que, más allá de las actuaciones del presidente Alberto Fernández, él tiene en claro, como sostiene su ministro de Economía, Martín Guzmán, que con el Fondo Monetario hay que acordar sí o sí, y que por lo tanto el presidente ya tomó la decisión de no patear el tablero de esa negociación, de no llevar a la Argentina a un nuevo default. Si tomó verdaderamente esa determinación, entonces el Alberto Fernández que vale de la noche del domingo no es el segundo sino el primero, el que salió con talante presidencial, habló con mucha serenidad, sin triunfalismo, sin nada, y convocó a un diálogo con la oposición para lograr acuerdos sobre cosas fundamentales. La oposición en términos generales está desconcertada, Miguel, y también tiene cuestiones internas que resolver porque este proceso electoral, las PASO, más la elección legislativa que se concretó este domingo, bueno, han modificado la realidad. La primer gran modificación es que el radicalismo ya no es un protagonista secundario, ya no es un actor secundario. El radicalismo ha ganado oposición y le está exigiendo al PRO una relación equilibrada, de igual a igual, por lo menos. O sea, hay un radicalismo diferente al radicalismo que había formado parte del gobierno de Macri. Este radicalismo está en pie, ya anunció que con Facundo Manes como candidato va a competir por la postulación presidencial del principal espacio opositor. La otra cuestión que se ha modificado en este proceso electoral, en particular en la campaña electoral para la elección que se cumplió este domingo, es la ubicación de Macri. yo creo que con esta elección han ganado posiciones los moderados del PRO y lo han perdido los halcones, en particular, no todos los halcones, Patricia Bullrich es un halcón y no ha retrocedido, está en una posición sólida, pero Mauricio Macri, que es el principal del ala dura de su fuerza política, ha sufrido un gigantesco traspié que lo ha dejado debilitado. El ala moderada liderada por Rodríguez Larreta ha quedado bien posicionada y firmemente en el liderazgo del PRO, apoyada también en triunfos de figuras del ala moderada como por ejemplo el ex ministro del Interior Rogelio Frigerio que logró un triunfo contundente en una provincia de tradición peronista como es Entre Ríos. En cambio Macri quedó en una posición sumamente incómoda porque él en la campaña electoral poco disimuladamente intentó favorecer a Javier Milley y Javier Milley no sólo compitió por fuera del espacio de Juntos por el Cambio sino que es un duro crítico del PRO y de Juntos por el Cambio que además atacó con la violencia y la exacerbación que lo caracteriza a la principal figura del PRO y de Juntos por el Cambio que es Horacio Rodríguez Larreta casi que hasta debiera ser considerado una traición que en plena campaña electoral Macri haya tenido gestos que favorecieron a ese candidato a Javier Milley lo elogió en reiteradas oportunidades tuvo reuniones con Milley e hizo trascender la existencia de esas reuniones por eso el resultado que en definitiva fortalece a Vidal fortalece a Rodríguez Larreta fortalece a otros moderados a las palomas del PRO como es Rogelio Frigerio en este caso dejan mal parado más lejos del control de la situación en el principal espacio opositor al expresidente Mauricio Macri bien Claudio por hoy te despedimos y muchas gracias por este análisis un gusto Rosario y Miguel les dejo un abrazo igualmente